bendiciones para todos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal hoy con mi amada esposa la hermana Karen de Blanco que es una tremenda bendición bienvenida al canal hermana Karen como estas gracias a mi pastor por supuesto también a mi esposo el pastor Emilio Blanco gracias por esa invitación estamos muy contentos y agradecidos por el Señor por esta nueva oportunidad bueno hermana Karen tenemos un tema bien interesante en esta hora y vamos a hablar de Papá Noel Santa Claus como se dice también San Nicolás que más le dicen hermana Karen a este personaje barbudo barrigón que regalos sí que tiene muchos regalos entonces resulta que los niños comienzan a creer en un personaje que no existen y esto induce de una forma terrible a la idolatría es decir el papá la mamá se esforzaron trabajaron todo el año Dios le dio vida Dios le dio salud Dios le ha dado grandes bendiciones entonces en diciembre le compra un regalo maravilloso a sus hijos y le dice que se lo llevó Papá Noel que se lo llevó Santa Claus semana Karen que puede decirle a esos padres en esta hora que consejo le vamos a dar hermana Karen bueno el consejo que le podemos dar en este momento a todos sus padres que andan mintiendo porque eso es mentirle a nuestros hijos y nuestros hijos confían en nosotros pastor así es verdad unido por ejemplo yo a mi hija le digo su mejor amiga aquí terrenalmente soy yo de igual manera yo le digo su mejor amigo aquí terrenalmente su papá entonces ella obviamente tiene esa plena confianza en lo que yo le digo y es triste lamentable esos padres que le atribuyen verdad a este persona de Santa Claus a Papá Noel a Pascuero a San Nicolás como le quieran llamar en el país donde ustedes se encuentran le atribuyen un obsequio un regalo verdad que no les corresponde cuando hay que atribuirle verdad es adiós porque así es porque como decía mi esposo dios es el que da la salud dios es el que da la vida dios es el que al oxígeno dios es el que nos da las fuerzas verdad a nosotros como cero bueno para trabajar durante un año verdad poder levantarnos nuestra cama muchas veces es cansado agotado porque tenemos que hacerlo por el bienestar de nuestra familia trabajamos duro para llevarle un presente a nuestros pequeños de la casa y atribuirle eso a un personaje inexistente verdad y engañar a nuestros hijos eso de verdad es algo que no tiene ni pies ni cabeza no es un engaño gigantesco es una mentira perversa del diábolo que el señor lo reprenda es hora de despertar amados hermanos y si me está viendo alguien que lo hace y que agarra a sus hijos y le dice mira esto te lo trajo el niño jesús te lo trajo papá noel escribe la carta santa clau para que te ayude no santa clau no te va a ayudar porque santa clau no existe entonces el que sí existe es el dios todopoderoso el que bendice el que ayuda el que prospera y atribuirle esa gloria a un personaje inexistente inducir a nuestros hijos a la idolatría porque vaya que un niño dice me lo va a santa clau lo idolatran me entienden se sienten inclusive felices cuando ven en los centros comerciales a ese señor gordo con con su barriga con su que se yo la barba blanca y un personaje inexistente y que le cumple el deseo porque como muchos padres dicen escribir una carta que le va a traer verdad lo que usted desea y obviamente el padre como lee la carta y el que compra ese ese presente y obviamente le trae el niño lo que escribe de repente en la carta si dios le dio la bendición verdad y le permitió comprarlo entonces el niño obviamente ve con una honra con una alegría con un va a amar a ese ese personaje que no existe exactamente cuando deberíamos hablarle claro decirle dios hijo fue el que me bendijo este año aquí está esta bendición para que ese niño honre a dios a dios le dé las gracias a dios por esa bendición que le llegó a su que la mentira del amados hermanos tiene que entender eso como le van a decir que este personaje entró por la chimenea y el niño dice pero cual chimenea si yo quiero y chimenea en la casa no porque él deja los regalos y él entra por la chimenea pero que en la casa no hay chimenea o sea los niños comienzan a decir hoy como es posible que mi padre me mienta de esa manera sea un mentiroso ah pero cómo se siente usted padre que me está viendo cuando su hijo le miente cuando le dice dos o tres mentiras cómo se siente usted usted que le dice su hijo no mienta usted le dice se enoja porque su hijo le está mintiendo pero usted está sembrando la mentira en su hijo le está diciendo que honren a santa claus que honren a papá noel a san nicolás todas estas cosas hermanos son perversas aunque parezca algo hay no pero eso es algo significante es una cosita chiquitica así porque se meten con eso esos son los sueños de los niños no hermano a los niños hay que decir la verdad porque el señor dice en su palabra que hay que andar en la verdad y la biblia dice conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres cuando somos verdadero cuando decimos la verdad y cuando creemos en la verdad somos libres todo esto de santa claus de papá noel de san nicolás y de otros nombres que le dicen eso es mentira del diablo el señor dice en su palabra que a otro no dará su gloria a donde lo dice manacal en tiene la cita claro que si pasamos estar leyendo aquí en la poderosa palabra del señor en el libro de isaías el capítulo 42 usted puede buscar allí en su casa esta hermosa escritura libro de isaías el capítulo 42 el versículo 8 dice en el nombre de jesús yo jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas a otro no daré mi gloria es decir ese padre esa madre le está dando la gloria a alguien a una escultura una imagen que no existe que no trabajó por ese regalo que no trabajó por ese juguete y que dicho sea de paso no le dio las fuerzas no le dio el aliento de vida no le dio el deseo de trabajar eso lo hizo nuestro gran dios y salvador jesucristo el dios todopoderoso el que hizo los cielos y la tierra el que tiene el poder y la autoridad ya basta de mentirle a los niños no le mienta porque está sembrando una mentira y la biblia dice que todo lo que el hombre sembrar eso también se hará hay poder en jesús no le mientas a tus hijos no lo hagas hermana carne eso es correcto pastores el consejo de nosotros en este día verdad que está viendo el vídeo es que no le mienta a sus hijos díganle la verdad siéntese con ellos y qué bonito es que tu hijo sepa que con el sudor de tu frente que con tu trabajo veo con nuestro trabajo se logró ese objetivo verdad y si de repente no se logró porque bueno la economía afecta muchas veces nuestras vidas y es natural sentarnos papá hijo no nos fue bien este año el trabajo el próximo año será un año mejor pidamosle a dios que nos ayude que nos esfuerza para seguir trabajando y poder ese presente que llegue a casa pero es muy triste que se le esté atribuyendo verdad ahora para un personaje algo que es inexistente así que toda la gloria toda la honra y toda la alabanza solamente dios es digno de tu honor y tu aplicación no eso es correcto de manejar en definitivamente nosotros tenemos que estar aferrados a la palabra del señor no le mientas más a los niños no no es bueno que usted haga eso eso es negativo es diabólico de hecho la biblia dice en apocalipsis que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda es decir que mentir es un pecado de muerte alguien que esté haciendo eso puede decir no es la tradición eso fue lo que me enseñaron a mí pero déjeme decirle algo es un pecado de muerte la mentira hay que decir la verdad hay que decirle lo que usted hizo el esfuerzo que usted le dijo hijo sigue orando o sigamos orando para que el señor nos siga bendiciendo nos siga ayudando y continúen llegando las bendiciones a nuestra casa puede ser una buena ropa puede ser un buen regalo todo eso lo proporciona el dios del cielo a él tenemos que darle la gloria y la honra la alabanza la pleitesía porque él se lo merece bueno marcar en un corto vídeo en esta hora de verdad que esta sesión que estamos haciendo en esta época de sembrina mi amada esposa me ha acompañado en los en vivo como ustedes saben y ahora en estos vídeos cortos que estamos haciendo para la gloria de dios palabra de despedida mi amor bueno muchas bendiciones para todos que dios le bendiga verás que esperamos que este consejo haya sido de mucha bendición para su familia para su vida no le miento a sus hijos digan de la verdad y el señor ha de bendecir su vida de una manera especial así que dios le bendiga para todos claro que sigan bendiciones para todos en el nombre glorioso de jesús recuerda compartir este vídeo dale un pulgar arriba y si te ha gustado este contenido compártelo para que otros por supuesto sepan qué hacer en este momento cuando el niño le dice santa cruz existe y no existe no es verdadero somos tu padre y yo con la ayuda de dios que te estamos bendiciendo dios me los bendiga a todos en el nombre santo del señor